Hola a todos, soy Rocío Soto y esto es Aprende con Vidas. El tema que vamos a tratar hoy es la movilidad urbana de la provincia de Piura y su plan de desarrollo. De acuerdo con los datos del INEI, la provincia de Piura ha experimentado un crecimiento en la población urbana de manera constante desde los años 40 hasta el 2007, aumentando en casi un 800%. La imagen muestra que el crecimiento de la población rural se ha mantenido. Asimismo, según el censo del 2017, la provincia de Piura ascendía a los 1.800.000 habitantes y según proyecciones del INEI, éste alcanzaría una cantidad de 2 millones de habitantes para el año 2020. El Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de la provincia de Piura, propuesto en 2019 por la empresa internacional de consultoría Milón, señala que si bien el crecimiento de las áreas urbanas deriva del crecimiento poblacional, las áreas urbanas de los distritos de la provincia presiden una expansión descontrolada. Este tipo de modelos generaba un crecimiento horizontal con bajas densidades poblacionales a lo largo de toda la región, ocasionando mayores tiempos de viaje y afectando negativamente a la movilidad. El diagnóstico de este plan afirma que dentro de la provincia se generan alrededor de 905.000 viajes, de los cuales la mayoría de estos no superan una duración de 20 minutos y reponen distancias menores a 4 kilómetros. Esta imagen muestra que la mayoría de los viajes que se realizan son por obligaciones de trabajo o compras. La mayor parte de la movilidad dentro de dicha provincia corresponde al transporte público, que abarca el 68% del total de la demanda, mientras que los viajes también se han visto reducidos al 14% y el ciclismo se encuentra casi inexistente. Bueno, al darme a responder a esta incógnita, primero es necesario conocer el significado de una ciudad sostenible. Una ciudad sostenible debe presentar respeto para el medio ambiente, contar con un espacio público de convivencia, una vivienda digna, un sistema de transporte público masivo e integrado, un uso del suelo diverso y con método de la proximidad, justicia social, trabajo digno y educación y cultura ciudadana. Ahora, hablando de la provincia de Piura, este se encuentra con un sistema de transporte público masivo e integrado, lo cual sería necesario debido a su actual crecimiento internacional. En ese sentido, si solamente nos basamos en uno de los requisitos para una ciudad que sea considerada sostenible, se podría afirmar que en el momento la provincia de Piura no lo es. Es más, si el crecimiento de las áreas urbanas continúa siendo horizontal, se podría propiciar lo que se conoce como una ciudad invadida por los carros, en la que él fomentaría, a su vez, un mayor uso de transporte motorizado. Los automóviles cada vez dejan menos espacio para los viatones y tendrán que estos no puedan desarrollar actividades de manera normal debido a la gran cantidad de autos, ya sea como regresar caminatas, visitar parques, hacer ciclismo, entre otras actividades, lo cual afecta la calidad de vida de esas personas. El enfoque del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible es fomentar y promover el modelo de ciudades compactas, planificadas e incluyentes, donde se facilite el acceso a vivienda, equipamientos y servicios a través de proyectos de movilidad sostenible. Estos proyectos abarcan un plan urbanístico, un plan plan planional, un plan ciclista, un plan de seguridad vial, entre otros. El objetivo de todo lo anterior es brindar alternativas de solución de manera eficiente, segura e incluyente para promover el desarrollo sostenible. Entre estas alternativas tenemos las siguientes propuestas. Primero, reestructura el sistema de dudas del transporte público vacío. Segundo, actualizar y desarrollar los proyectos de desarrollo humano vigentes incorporando los conceptos de movilidad sostenible. Tercero, definir los criterios de diseño de la movilidad regional en la provincia. Cuarto, promover el uso de la disciplina con ciclovías recreativas en áreas metropolitanas de la provincia de Piura. Y finalmente, crear una red de ciclovías en la provincia. Esto sería todo por hoy chicos y gracias por su atención. Saludos.